Yo me llamo Griselda Niño Niño y estamos aquí en Plan de San Luis. Yo me llamo Alfredo Rodríguez y estamos en el huerto comunitario Plan de San Luis. Pues aquí en nuestro huerto hemos estado sembrando desde el año pasado. Comenzamos sembrando arbolitos frutales como turazno, papaya, limón, aguacate, uva y sembramos también hortalizas, diferentes hortalizas. Mire, como puede ver aquí tenemos el repollo que lo traemos el agua del río y lo regamos con una manguera. Estas son matas de jitomate. Estas matas apenas tienen ahorita unas tres semanas, un mes, más o menos de crecimiento. Las regamos con el agua que escurre de la lombricomposta una vez al día por las tardes. En esta parte es lo que viene siendo la lombricomposta. Ahorita está regado porque siempre lo regamos a veces en las mañanas o en las tardes. Aquí como pueden ver esta es la comida. Que esto como que se ha visto como que les gusta mucho. Aquí están las lombrices. Pues hemos conocido estos fertilizantes que son naturales. Que no son químicos porque la comida como el jitomate, la lechuga, no tienen químicos. Y ya con el químico, con el tiempo pues hace daño. Y estos son 100% naturales. Nos las consiguieron los amigos de CONAM. Son los mismos que nos han capacitado. Nos dijeron cómo hacer la composta. Sí, han venido a enseñarnos a hacer los microorganismos, a cómo cuidar las plantas, cómo sembrar la semilla. Sí, estoy contento que nos hayan apoyado. Que exista este tipo de programas y que el gobierno los apoye. Yo me siento muy contenta porque he aprendido que con una siempre semilla se puede cosechar para comer, para vender. Y para enseñar a nuestros hijos que debemos de cuidar lo que comemos y cómo cuidar las plantas.